Confesión, estoy harta de tanta pejada que me pasa. Muy desafortunado comentario, creo que el público ya se encargó de hacérselo ver. No sabes las ganas que tengo de mandarte a alguien. Prenderá a quedarse callada porque estuvo muy desaquinada. Hay personas que definitivamente no tienen ningún tipo de vergüenza, y tal parece ser el caso particular de Adela Micha, quien le ha tocado recientemente resentir aún los estragos de esos particulares comentarios que ella hizo sobre doña Silvia Pinal el pasado mes de diciembre del año 2021. Y es que nadie se olvida ese polémico momento en el que esta famosa periodista quiso adelantarse a los acontecimientos y buscando dar una primicia, terminó con los trastes en la cabeza. Tengo muchas entrevistas con ella, para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a salir. Y por andar haciendo predicciones sobre la salud de doña Silvia Pinal y esa futura partida de este mundo, la periodista Adela Micha estuvo recibiendo su merecido. Y obviamente fue rechazada en el homenaje que se le rindió a la famosa diva del cine mexicano en el Palacio de Bellas Artes. Y es que cuando Adela Micha intentó cumplir con su deber periodístico y asistir entonces a cubrir el homenaje a doña Silvia Pinal, estuvo recibiendo una respuesta contundentemente negativa, pues a la familia Pinal realmente no le importó que esa desagradecida comunicadora se ofreciera a pagar las flores del máximo evento. Y es que como muchos de ustedes saben, Silvia Pasquel fue una de las grandes organizadoras del reciente homenaje que se le hizo a doña Silvia Pinal. Y en la lista de invitados figuraron los nombres de grandes personalidades, tales como Diana Bracho, María Rojo, Ignacio López Tarso, entre otros prestigiosos actores. Además de muchos de los seguidores de doña Silvia Pinal y por supuesto los medios de comunicación. Pero justamente entre los periodistas invitados, llamó la atención de que no se encontrara el nombre de Adela Micha. Sin embargo, después de esas desafortunadas declaraciones de la conductora, evidentemente la familia Pinal decidió que no era para nada buena idea tener a semejante ave de mal agüero entre el público. Incluso se dice que en su desesperación por ser invitada de honor al evento, Adela Micha se ofreció a ser la patrocinadora oficial de los arreglos florales, pero evidentemente fue Silvia Pasquel quien estuvo rechazando dicha oferta, porque sabía que en el fondo esto era una simple estrategia para que ella terminara formando parte de este especial homenaje. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.